Te juro que es verte la cara y mi alma se enciende Sacas al sol las pestañas y el mundo florece Dejas caer caminando un pañuelo y mi mano sin mi lo recoge Tienes la risa mas fresca de todas las fuentes Eres el timbre del nido de mis corriones Hueles a hierba y me sabes a tinta y borrones Eres el rayo de mayo, mis letras, tus cremas cantando en el coche Cuando juntamos las sillas me siento tan torpe Y tienes guardados abrazos que abarcan ciudades Tienes un beso de arroz y de leche en el valle Y dices que vienes de mar y te vas, al regresar vamos que te irás Pero es que a veces tan solo a veces Lo que esta haciendo es lo que parece A veces parece que te hayas marchado ya Mi hembra, mi dama valiente se peina La trenza como las sirenas Y rema en la arena si quieres Ay, mi hembra, tus labios de menta te quedan Mejor con los míos si ruedan Mejor tu sonrisa si mueres Ay, mi hembra No 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 Arriba San Juan Te acuerdas de cuando empezaron los amaneceres Siento que la madrugada nos hizo más fuertes Y luego la charla tranquila entre gotas Las migas hicieron su parte Luego se juntan las sillas, las voces se duermen Dicen todas las lágrimas que han pero no tienen nombre Y creo que tu confusión te la quito en un baile En eso consiste la libertad En no renunciar a entregarte más Tú a mí me gustas tal como eres Si a ti te pasa lo mismo y quieres Nos vamos para ti y llegamos hasta el final Mi hembra, mi dama valiente se peina La trenza como las sirenas Y reman la arena si quieres Ay, mi hembra Tus labios de menta te quedan Mejor con los míos si ruedan Mejor tu sonrisa si mueres Ay, mi hembra No, 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 no Mi hembra, mi dama valiente se peina La trenza como las sirenas Y reman la arena si quieres Ay, hembra, tus labios de menta te quedan Mejor con los míos si ruedan Mejor tu sonrisa si muere Ay, hembra No, no Mi hembra, tus labios de menta te quedan No, no No, no